Con respecto al arroz, la inquietud que más gravita en los productores es con miras al año 2025, cuando entra en vigencia la liberalización de la importación de arroz desde Estados Unidos. Actualmente la inquietud se debe a lo siguiente, no tan solo porque vaya a haber una liberalización de la importación de ese producto, sino por el hecho de la injusticia que hay, porque el productor norteamericano, el productor de arroz estadounidense, es subsidiado en la producción y en la exportación. Y por lo tanto, como el productor dominicano no lo es, y no lo es porque los gobiernos dominicanos no tienen los recursos que tiene el gobierno norteamericano, se crea una situación de desigualdad y de injusticia. Y por lo tanto, nuestra creencia como fuerza del pueblo es que debe renegociarse ese aspecto, procurando en principio, si se quiere, una postergación en el tiempo de la entrada en vigencia, para a su vez, para a su vez plantearnos como objetivo la eliminación de los subsidios al productor norteamericano. Y eso no solamente es un problema con República Dominicana o con América Latina, es un problema mundial. Hay una organización que ustedes conocen, la Organización Mundial del Comercio. Bueno, esa organización no ha podido funcionar plenamente porque hay una disputa entre Estados Unidos y Europa sobre el tema de los subsidios. Los productores agrícolas europeos, los franceses, los españoles, los alemanes y los ganaderos entienden que ellos no pueden quitarle el subsidio a su producción si no se lo quitan en Estados Unidos. Y por lo tanto, mientras existe el subsidio, pues la Organización Mundial del Comercio no puede operar plenamente. Eso está casi paralizado. Aquí lo tenemos en nuestro caso. ¿Qué es lo que pasa cuando un producto está siendo subsidiado y entra al mercado de un país donde no lo está? El caso es Haití, con producción de arroz. En Haití se producía arroz. Ahora, ¿qué ocurrió? Que empezaron a importar arroz de Arkansas, de Estados Unidos. Subsidiados. Tan pronto eso ingresó al mercado haitiano, los productores se arruinaron, desaparecieron. Hoy no hay producción de arroz en Haití. Eso es un arroz importado porque si es subsidiado, obviamente es más barato y porque si es subsidiado, obviamente es de más calidad. Entonces, si es de más calidad y es más barato, va a arruinar a los productores nuestros. Ahora, ¿cómo nosotros mejoraremos la calidad? Con la productividad. Y eso es un compromiso que tiene un próximo gobierno de la fuerza del pueblo con ustedes. Ayudamos a mejorar la productividad. Tendremos una capacidad de producción de arroz a mayor escala, entonces también a menor costo. ¿Por qué? Tendremos la tecnología apropiada para eso. Por tanto, con respecto al primer tema, la postura nuestra como fuerza del pueblo es que desde ya el gobierno debería crear un grupo de trabajo mixto del gobierno y los productores nacionales para irnos acercando a las autoridades norteamericanas que tienen el compromiso de velar por el Tratado de Libre Comercio y también con las autoridades de Centroamérica. Porque el Tratado Nuestro es el Tratado Centroamérica-República Dominicana-Estados Unidos. Y desde ya, no esperar el 2025, es desde ya empezar negociaciones orientadas a la protección de los productores de la República Dominicana y de Centroamérica. Así que esa es nuestra posición con respecto a esa particularidad.